¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Arsur Vival Evolved y nada chavales en el día de hoy vamos a dedicarnos a meter el push fuerte ya para el raideo que estábamos el otro día y nada intentar avanzar lo máximo posible y a ver qué podemos hacer así que nada gente sin más os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis Vale, entera, entera Encima me pone una, se me viene una carro para acá y me queda desatastado No, pero mira lo que hay ahí Ah, me morí tío Buah, no sé ni dónde estoy tío Sí, 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 yo estoy dentro Estoy dentro también Aquí mi andro ha sido Aquí No sé si he petado, mira a ver si peté algo porque le disparé un misil a un cimiento Se pi Me he petado, eh He petado pero la de Dios Pero lo que engancha Para tirar todo el torreón X que está flotando Sí, sí, pero es que hay dos O sea, hay lo que es la jaula y luego No sé si peté, si no peté y yo metí misil a tú pero no sé si demasiado lejos A ver si conseguimos entrar a la vez estaría bien Te espero, eh Venga A ver si traigo el misil, sí, vale Dos Y dale Vale No sé si peté, sí, sí, creo que peté y cosas, ¿no? Sí, 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 sí Ahí va un petera Ah, no, 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 no No me deja disparar, tío Ay, no peto eso, tío Ay, no peto eso, tío De la de Ragnarld, ¿vale? Eh, vale Nada, no les llego a estas, eh Nada, de arriba justo no Pero esto sí. Lo primero que voy a apitar es el creador, a ver si se apaga alguna, por lo que sea. Lo primero que voy a apitar es el creador. La que he liado. Muy bien, no puedo ahora mismo. 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 Sí, sí, pero mira yo lo que estoy petando ahora mismo. Lo estoy viendo. Y dentro tiré otra bicha de torretas. Vale. Vale. Yo con el kit voy cogiendo. Vale. 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 Raquel. Me gusta como que has deja todo limpio. y ahora estoy limpiando yo mas mira Zephyl lo que esta cayendo prepárate baby que va a caer mas y me asusta el listo de puta ahi el jute es el problema ahi si conseguimos romper esa parte ahi la muestra semiño nada ahi la ma approcla ahi y ahi Vamos Zephyr que mañana se come Vamos Zephyr que mañana se come Ya hay vídeo Amor puta tortuga ordídate que me estas molestando tío no quedas conmigo Dios tío estoy intentando levantar la cabeza a ver si veo donde estoy disparando o como para ver de otra perspectiva Tengo que romper esto para que salga y se venga siguiéndonos y nos podamos matar ¿sabes? Se había rompido esto ¿eh? ¿como va la vaina? Eh estamos estamos bueno te estás perdiendo lo mejor ahora mismo No no pero la jaula está fucker O sea de la jaula quedan cuatro torretas que nos están pegando de arriba y ya Mierda Bueno ya te digo yo ¿eh? ¡Mira Zephyr! Voy a salir que se me muere el res pero vuelvo ahora con el otro ¿eh? ¡Mira Zephyr! ¡Mira Zephyr! ¡Mira Zephyr! ¡Mira Zephyr! Me ha quedado una parte de abajo, de arriba Si porque hay más ahora también empieza a romper todo el ultimo track que le doy, yo tengo que dejar ya, que si no la aparienta no me va a golpear esta se ha terminado de ayudar al rata estoy petando las balistas estas que me están tocando la polla y si no se ha lo que tenga que vivir a ver este puto hard train no tenemos eso ya ya está a punto de romper todos esos hard train mira como te he ido de esta moto alrededor oye que se peta así fast frame o que tío llevo media hora disparando venga va va y esta afuera la ultima que quedaba tío la 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 No sé, Fit se viene ¡Bum! Hola Me ha quedado colgando cuatro mierdas Espérate, espérate, espérate ¿Qué es? Al arriba, al arriba Al arriba del todo Joder, tío ¿Me llegas? Me están dando a mí, eh Me mataron No, tío Guay, no cogí el bazooka, tío Pero estaba hasta adentro ¿Lo viste? No, no, me quedaba de marido No, 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 no Vale, vale, vale ¿Pero viste el grappling glitch como me sale, ese Fit? Vale, vale Espera, eh Voy a meter el grappling glitch Es más fácil ya No me da Vale No voy a hacer que vengan y hagan un barrafil y nos revienten estos de atrás Ahora que ya los tenemos, eh Guau, guau, guau Al entrar ahí me volaron Venga, yo lo dejo aquí Pero dentro ya lo tenéis fácil, cabrones Si os hacen falta ahí, no os tenéis al paso Luego ya me contéis qué tal, ¿vale, perros? Vale Vale Me cambio de... para desconectarme de aislas Luego cogeis esto vosotros, ¿no? Sí, sí, tranqui A ver si necesitas algo aquí Estoy haciendo aquí Un fuerte Ahí lo estoy Ya está con lo de atrás tirado Está con lo de dentro Si va a necesitar ayuda ahora Un bombasaurio fuera ¿Te has follado? Sí, con el restec Metiendo y con los misiles Otro fuera Vale Vale, la idea es activarle el apareamiento Si necesitas más bien no lo activáis Vale, pero tiene que haber entre las show Y además tiene que haber un huevo ya Activaselo a algún rest y eso Vale, te lo dejo activar a los restes y a los estegos No, pero si hay dinos aquí Tú va a parar mi tren Lo que ha dicho es que si buscas en... Y a lo mejor seguramente en los RP la hayan puesto ahí Por eso me hayan volado tan rápido cuando he pasado Besitos negros No, porque disparan muchísimas Besitos a estos dos Chao Yo me piqué, tío Estoy ahora a peteras Carne cocinada de... Ah, de tráfico Hostia Cago en tu puta madre Buah, lo que quitas con el tila, bro No se me apriete ni lleva al útil Con estos tres en las Hostilas tienen que ser sobre todo buena vida La vida es lo más importante al final Porque como tienes que tanquear Más que lo que te interesa el sangrado Y quiero una mantis con buen peso Hostia, hablando de eso, tío El puto Sepic, tío Me... 28 pesos 26 estamina Me gusta Te vienes conmigo Vale, está metiendo el tila en el grau Y el de Inonichus Esto ya está Vale, está metiendo el tila en el grau Que esto, bandolero No, no le he dado Acima me voy a llevar drops Hostia Te engancho un tila No, tío Me cago en tíos Que justo me voy a poner a coger un drop, tío Y hay un gusano después de la muerte, tío Justo Ah, estás en Ragnar, ¿no? Sí, tío Qué locura, tío Sí, es que ahí en Ragnar O donde están los dropesos rojos Está un gusano de la muerte Y es spawn de giga también Pero me pegó tal hostia, tío A mí me encantaría jugar un server, tío Que sea un... ¿Qué sí? Un por diez En el que no haya protector O sea, si yo hiciera mi servidor Sería un por diez Que no huifeara Que no hubiera protector de nada Y que... Y bueno, hay algún mod Y tal, tío Y... Si hubiera ahí una fila peña De la muerte Madre mía A mí esto sería... Nada, a ver Tú puedes meter un ORP Pero un ORP Que te ayude No que no te... No que no te raiden Exacto Un ORP de un 20% más que da ¿Sabes? 20% y 20% de resistencia Ya está Ya está Todo lo demás ya es excesivo Sí, yo estoy hasta los cojones, tío En el contra el peña y tal Que sí, que luego los controlo Y voy mirando cada poco y tal Pero tío Es que eso es... Morirse, tío Además que hay algunas veces Ves bases que dices Tu madre mía Mira, tío Donde tiene eso ahí Vamos Que están pa' petar Y... Respeta tú Porque... ¿Qué es la mierda eso? A ver, yo creo que estoy feliz Ya sí, ya tengo una mantis Con buen peso 41 pesos Y... Entra, ¿no? ¿No vale? Ah, pero la... Ah, pero la... Tengo cazada de 40 Bueno... Bueno... Entonces en teoría me sobra una Porque es la gente El 37, salud Que Dios, ¿qué es la prueba? Ya no... 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 Ah, pero vamos, dejaron algún cimiento pero de portería. No. No me permite petar tío. Ah no, es un magma que está aquí fuera. ¿Qué vas a desangrar? Ahí está. Pero tienen, eh. Tienen una blood los hijos de puta. Hostia. Buah, ojalá tengan blood. Nada, con el grappling glitch el 90% de veces me la pela, eh. ¿Sí? Sí, sí. No hay tiempo. Bueno, a ver. No hay tiempo pillado. Alguna vez te pillo, a ver. Nada, no me da tiempo usar el grappling glitch tío. Bueno gente, aquí cortaré una parte grande, ¿vale? Que es en la cual me tocó tirar carbos para tanquear. Y no os la voy a poner porque no vais a estar viendo un rato grande cómo tanquean las carbos, las balas. Bueno, os pongo aquí este espacio y ya. Ya viste tú lo que me tocó a mí ayer sacar tanto elemento con la mano. Ahora sí llega el grappling glitch, eh, Brian. No sé si pté, si no pté, pero quedé muy abajo. ¡Buah! Vale, a ver, ¿cómo va esto? Bueno. Otra vez que me falta un puto bicho, tío. Me da la caga ahí, tío. Me da la caga ahí, tío. Bueno, no me jodas. ¿Y a cuánto está debido, por cierto? ¡Buah! Me sobra, hombre. Y me lo hago como el pija. Eh, Brian. Dime. Mira. Buah, 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 buah. Espera. Casi me tira, tío, haciendo el drop, eh. No, no. A mí también me pegó un lagazo ahora mismo que vamos. Sí, eh. Gordísimo, además. Voy, eh, que estoy aquí. Os voy a compartir dónde me quedé. So, ya ven. No, no. Let's do it dada. y vale más salir de aquí tío que tengo muchos misiles encima se queda se queda trabada o sea no me está haciendo cerveza barra pvp uno on barra pvp uno y el on separado es que los los triceratops alfa estos cuidado lo que operan que es un drop rojo más bien ahora mismo estoy viendo el drop yo veo mejor con esto que con el art normal pero yo no quiero verlo guapo yo lo que quiero es verlo pero mejor vale pues yo lo mismo yo no lo quiero ver guapo yo lo quiero ver mejor por eso traigo este genie de mierda si hombre pero bueno que cada uno al final ponga el que guste claro 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 mira como se pone de rabiaos de rabiaos no estoy explicando bueno pero me puedes explicar bien no me grites que estás diciendo que lo ves mucho mejor no 41 si pero ya viste lo que te dijo el land que lo voy a construir porque está muy roto ahí sigue no mirando que tal eso es lo que estaba haciendo vale vale y de ahí los 41 al man y luego metes una jarra y ya está no no si jarra es de agua tengo y me está pensando a ver un poco de no a mi me están pensando a ver un poco de tu robo que quería y de aquí estoy viviendo con el pequeño Nicolás ¿Con el fren? Sí, tío Futurres, tío Si no se ponga a comer, hijo de puta Cuando esté disparando Ayer apañé un Momentus Colamantis Un Momentus Colamantis Dos mil de elementos, tío Pájeme esto, a ver si encuentro otra base Ayer petamos a un probí Probí Sí, lo dije yo Los mismos los con el Architect Y no dejamos que despertara... Ah, sí, a mí lo contó, a mí lo contó Jajaja A mí no se me cae, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar, eh? Jajaja Me la pela Yo creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien, ¿eh? Probí, ¿Volvería a hacer la base? No creo Probí, ¿Volvería a hacer la base? No creo Igual es un Super Probí o Raidea Viendo como tenía colocado en nuestro reset No, ¿eh? Javier No me lo paré No me lo paré, pero... Tampoco nos parecía que aquellos iban a tener las plazas que tenían y míralos A un dios, que los metíamos y nada, ¿eh? A un dios, que los metíamos y nada, ¿eh? A un dios, que los paría Va, por culo, me están dándoles ballestes en este servidor A un dios, no, pregúntale a Brian hoy Vamos hasta la polla de los ballestes, tío Vamos hasta la polla de los ballestes, tío Voy a intentar entrar de culo aquí ¿De qué decías? ¿Quién está? Es que el ballestes, que qué por culo me estaban dando ya hoy A ver, es que no sé... Puse tres aquí, dos al frente, de planta rejil estas, voy a ver ¡Hostia! Pago en la puta, que cogí un drop aquí ahora en Genesis 2 Y me tocó... Una escopeta con 256 a daño ¿BP o escopeta? Escopeta, escopeta Ya... Pago en dios Y una espada T Y una espada T Y una espada T A mi me gusta tropear estos, tío A veces dan cosas igual... Los naranjas están chetos, tío Algunos Pero por lo general son los que más chetos están Los naranjas de ese mapa Se pueden dar generadores, se pueden dar tal Pero bueno, algo tal Pero puedes... No tienes la converter No 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 ¿Cómo va a matar? ¿Por qué no entró tío en el backer? What? A ver, vamos a lanzar el trabajo... What, tengo miedo que... Ah, mira el otro. Mira, veo una montura de tilaco Leo. De 60. Leo montura, eh? No... De la mierda que inventí yo el otro día. Tiene que estar aquí lajado. ¡Eh! ¡Hostia, Mario! ¡Eh! Que jodido. Por la plataforma esta de acantilado, entró para adentro, claro, claramente. Entonces la tenemos aquí dentro del... ...del... 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 ...escaleres que puse. Para subir al segundo piso no valen para nada. ¿Hace usted... ...sabe, no? Uh-huh. Y cuando me había... He hecho la faula al otro lugar. Cuando a mí me distiene. No era en el piso de abajo, sino en el piso de arriba. Aquí. Y aquí voy a meter a mi escarabajito. ¡Vamos! Por favor, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Lo intentó denotar o qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!